El presidente promulgó la ley de regulación de tributos. La norma establece una condonación de hasta un 95% de las multas y de los intereses para los contribuyentes hasta noviembre de este año y el 90% hasta febrero del próximo año, además de la reprogramación de las deudas por el pago de impuestos retrasados. Hermanos ministros, ministras, empresarios, saludos por este trabajo. Ya estamos promulgando la ley de regulación de las deudas tributarios. Se ha previsto, vamos a dependir profundamente del código tributario. No tenemos ningún problema, pero quisiéramos ahí nuevamente aportes. ¿Cómo? Sin subir los impuestos, pero ¿cómo? Incorporando otros sectores que se escapan de pagar impuestos y se incorporen. No por Evo, no por Álvaro, sino por nuestra querida Bolivia. Es el periodo que hacemos. ¿Cómo Bolivia puede seguir creciendo? Y que como Bolivia, pues, digno, y no como antes. Siempre digo antes, era un Estado limosnero, un Estado mendigo. Ahora tenemos un pueblo digno, gracias al trabajo conjunto de todas las ciudades. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, indicó que esta ley de regulación será un alivio para las empresas que han tenido problemas. Medidas como estas nos ayudan a equilibrar los costos, afectando lo menos posible temas tan importantes como el empleo y la inversión. Temas que deben comprometernos, obviamente, a todos. El tratamiento de esta ley nos ha permitido indirectamente reiniciar un proceso de diálogo que tanto el presidente como el sector empresarial hemos asumido como un desafío fundamental para avanzar en la solución de una serie de temas que nos permitirán seguir aportando al desarrollo de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.